La Cámara de Comercio de Casanare Construyendo Tejido Empresarial ¿Cuál es la lección más importante que yo quisiera dejarle a los emprendedores de Casanare? Lo más importante es la obsesión con la búsqueda de una diferenciación en el mercado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer que nadie más puede hacer y que le entrega un valor grande a los clientes? ¿Dónde está la suma entre mis capacidades y esa novedad y esa innovación que yo puedo entregar? En nuestra investigación encontramos que es muy importante el desarrollo de una mentalidad emprendedora. Respecto a que con el poco tiempo que he estado aquí, he podido ver que es una región muy vibrante en términos de economía. He podido ver que hay una gente muy fuerte metida en el tema de emprendimiento. Creo que hay un potencial aquí grande que cuando uno está lejos tal vez subestima o desconoce y es algo que hay que corregir. Es muy importante que Casanare se dé a conocer porque veo aquí cosas muy interesantes para el país.